hola amigos bienvenidos una nueva nota de pesca de pejerrey en laguna de mar chiquita con m de cutin y el muchacho que tengo allá atrás de cámara es uno de los tipos que más sabe la pesca de pejerrey un estudioso un tipo que no tiene nada de frío el tero está viniendo y que sabe de verdad en la sala acá 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 está durita cita de acelerar trabajo viene castigado y más no sabe cómo se invitamos no para el problema de él no es el vital el problema de él es que está haciendo tiempo parado en san gabriel esperando nosotros largamos el bote al agua ven y ven y que ya está el bote en el agua ahora da la vuelta la manzana de por eso dijo estaba en el peaje bueno esto saben lo que quiere decir no estamos poniendo viejo pero seguimos seguimos la gente de caos yo tengo unas líneas hechas con las boyas caos que no se los y yo te voy a mostrar otra cosa mira mira qué equipito levanta levanta esa la de buena pesca y de coño estamos rompizados tengo la nicoblugo esa que arranca y mira la otra que me traje ahí la de red fish o sea que mirá cuatro marcas marcan 10 minutos ya cuatro marcas pero bueno necesitaríamos que necesitaríamos alguna opción y a gopro necesitaríamos algún otro auspicio de estos grandes bueno yo dije hoy domingo a la mañana pues domingo y muchachos del fin de semana largo usted no es capaz que lo están viendo yo digo va a estar la bajada náutica está hecho una multitud de gente dos tiros ahí dos tiros y falta el otro que viene en camioneta pero bueno el agua como está no la veo tan fría será que estoy de bota no boludo está helada el agua está fría el agua eso hay terito terito y la te que parió eso agarras en la pata el motor y derretir motor que costumbre tiene la gente tiró bolsa se volaron pero igual está entrando a gente tenemos gran jornada de pesca gran jornada de 4 sí porque al mediodía al mediodía se pudre todo según el winguru así que vamos a tratar de que mi señora me dice digo no sé a qué hora vuelvo eh me dice bueno si cuando vuelves yo no estoy me dice quédate hasta mañana si querés te chupo huevos me dice está quedate tenés comida aparte ahora que volvés mañana ahora y aparte le curé la tos y ahora tiene el mentolito le traje eucalito porque ya había hecho como es los vados como que se llaman eso había encontrado le dijeron eucalito y agarró y encaró eucalito común yo no eso no va entonces le traje del campo le traje una planta de eucalito como le gusta retrofía planta está bien está bien bueno gordo vamos a ponerlo a trabajar ponlo en marcha no lo quisimos filmar porque iba a estar 3 horas tirando la piola y Dante Violi que hizo al segundo piolazo no sé cuánto piolazo levantó lo pasé de mezcla eh no pasé de mezcla está como humeda no tiramos para la bolsa que bien yo el mío voy a tener que hacer un cerce yo voy a tener que llevar a Dante a ver el poquete de los yamacas no tira tanto esta me la cambió Dante y empezó a salir Dante es muy recomendable sabe mucho no 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 oficia nada te cobre y te cobra bien te cobra bien pero te deja las cosas bien no importa a mi no me importa pagar frase célebre que no voy a repetir nunca más no mentira pero que las cosas la dejen bien no importa pagar pero cuando pago me la dejan bien si la dejan bien pagar al pedo pagar al pedo de grado no Dante es de lo mejor no Dante es de lo mejor no Dante es de lo mejor si alguien necesita datos sobre Don Tevioli corría preparó el lancha corrió el lancha no 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 sabe cualquier cosa de motores náuticos che y el Tero sigue sin aparecer hasta el sol lo va a salir no se pierdan las patas y si salimos del agua porque no vamos a morir para cuando llegue el Tero yo estoy guardando un poco de este putero de que porque ahí no hay agua como no hay agua yo te traje una soda la soda ahí está la soda yo traje yo traje una soda bueno que estamos esperando al Tero donde está ya salió el sol amaneció ya mira el sol che donde está dijo sigue en el peaje pero el peaje que ese era el peaje de Pinamar porque el peaje está acá a 10 cuadras el peaje de Mar Chiquita o está haciendo trámite para no pagar antes me levanté 7 de la mañana llovía si yo en mi casa cargué las cosas yo me vine con el limpia para abrirse cargué las cosas en el bote lloviendo y el señor todavía que vive acá pará y él diciendo desde el baño hay viento yo estaba cargando hay viento llueve todas las pálidas no 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 hay que hacer de ponerle con la bola y tirarle con la bola y voltearlo quebrarle los tobillos ahí apareció ahí apareció la camioneta acá adentro que no se puede y no se puede si se puede no no pero no la puede dejar acá la va a querer dejar acá y cuando suba va a salir nadando que quiere engancharme el bote no querrá bajar las cosas tantas no traerá no sé porque el bote es chico si si ya empezamos a dejar cosas pará pará si tarde llegaste 26 minutos tarde llegaste pero no te lo quiero recalcar pero 26 minutos tarde tuve un problema del saúlte dale 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 vamos filmalo flamenco dice se batea mirá lo lindos que son como si se vieran con esta cámara le parece que estamos en Miami 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 es cagado de frío bueno mirá mirá auspicia todos los días estamos muy auspiciados estamos auspicia esto María Gabriela ah María Gabriela yo pensé que tarde mirá que linda mirá 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 fijate lo que dice María Gabriela mirá María Gabriela hace unas cosas hermosas que bueno gracias María María me encantó estoy feliz conmigo pero para qué trajeron tanto termo que van a hacer 100 medio litro el mío es de litro un litro y medio un litro y medio van a tomar no no ah que linda la gaviota la luna si porque autóctono son las gaviotas los flamencos son importantes los flamencos son de otro país van y vienen claro che está linda la laguna tendrían que prender los calefactores tendrían que aumentarle un poquito la temperatura pero está linda ahora cuando el solcito apriete es de 3 cuartos oh Tero no jodás que te importa que se dice es de 3 cuartos que te importa es de trucha es de trucha no dice nada abajo y que querés que diga está abajo este es el mío si y es de un litro este es de un litro no ese es de un litro y medio no el litro y medio no lo levantaste pesadísimo che ¿en qué cambia? ¿y qué dice abajo? bueno estamos haciendo una pesca totalmente ilegal estamos acá en la entrada de los piletones los chicos se fueron para allá hasta que los rajen de seguridad porque eso ya es un barrio privado esa es la laguna y nosotros estamos acá pique nulo nada nada pero bueno un ratito vamos a hacerle la guanta a ver si sale algo y si no seguiremos viaje saldremos otra vez por allá y vamos rumbo para San Gabriel por ahora muy tranquilo que navegador que navegador que son nada que es un termo lo tomamos ya no, no lo tomamos lo tiró el tero lo tiró al suelo abierto pero hasta no lo tiró a pegarle al pilar si, no lo pegué al pilar yo voy de nuca me de nuco acá se le pega alo, Capandú Capandú se la chocó dale, Alio gracias esa seña fue no la pesca ilegal no funcionó no, nos metimos nos metió en un lugar con el tero nos resistimos de entrar ahí decíamos no, esto es ilegal tengo un dato eso ya me hizo desconfiar vamos a otro dato no tengo más ah bueno si no tenemos datos vamos a pescar no, podemos probar por acá en algún lugar en el canal probamos 15 minutos si no tenemos un pique ninguno no vamos te parece para acá o donde abre un poquito me daría más a la punta de esto bajale el grifo bajale el grifo dale, dale, dale dale, dale hazla toda hazla toda no, no me gusta hacer sufrir el motor ah bueno, bueno llévalo ahí ahí, pará pará que vamos estoy a dieta me traje dos manzanas yo, Tero igual quien lo hizo Karina le vamos a comer un cachito para darle para hacer el gordo no es que hacer dieta no es cagarse de hambre y comer dos manzanas y si no me cago de hambre no voy a adelgazar nunca tenés que hacer comida hacer ejercicio no, no, no no, no están los planes es cagarse un poco de hambre para decir bajo no, que bajás 5 kilos peso 100 es el 5% es bastante no, noisten cuando va más que bajas 32 no, no no la muevan no la muevan no la muevan que es tan buena no la muevan que es un primer plano Teñido los gorriones Teñido los gorriones Se le volaron los pollos a Guille Porque nunca los comí Está en el freezer No, no, está en el freezer Vamos a marcar con el primero Terrible las cauques Mirá, primero Cambiando a tres bollas Pero, mirá que dato nos tiró Te dije Terrible las cauques Terrible Yo tengo unas cauques que son Tan bonitas como esas Son chiquitas Que me importa Es el más grande que hemos sacado hoy El más grande que hay arriba del bote No, ya está abajo Voy a cambiar la línea Voy a cambiar la línea Voy a cambiar la línea Para que Juanpi no me diga que soy monolínea Voy a cambiar la línea Juanpi no tenía permiso Si no vino Si no vino Si no vino, que no pines Que no pines Que no pines, pues no vino Estaba invitado Estaba invitado, por supuesto Siempre está invitado No alcancé a cambiar la línea Ah, pero para que el Tero trae uno con el Pater No se enreden No se enreden No se enreden Este es grande No, son lindos los dos Son lindos dos Me cambié la línea Yo tengo la línea a la mano Y vos viniste a pescar bagre No hay bagre Y vámonos Para vos, Juanpi Que la mirás por TV Pare, Juancho Se le está queriendo matar Che, lindos, peje ¿Querés dejarlo a esto, Tero? No, chum ¿Vas a ver el pescado? ¿A mí me preguntás? Si no es la devolución de los pescados A mí me preguntás Si viene siempre la misma Hay que chusmearle la profundidad Porque siempre es la misma La que está más abajo ¿Cuarenta, cincuenta? La que está más abajo Sí, más o menos Yo estuve un pique en la misma Y ahora no tengo más carnada Así que Ahora te los ato a los pescados A los camarones No, no, no Voy a cambiar a carnada Voy a cambiar a carnada He llegado a la conclusión De que odio el camarón Esperá que te ato uno No, talos, lo atoyó No, pero no sabés El aparato que tiene Sí, da alfileres Tal, el tutorial hecho ¿En dónde? ¿En el medio cutín? ¿Dónde están todos los tutoriales hechos? Ay, yo debo estar mirando a otro No, los hacen también ¿Quieres que te cargará con mojarra? ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Ah! Ah, bueno, pero vos miráte Y bueno, tengo la cámara en la mano ¿Qué querés? Dejá la cámara en el piso Ahí, digo, ahí En el piso ¿Qué querés que te agarra? ¿Te guardo la mojarra? No, no, igual, igual, igual No, no, no Muy buena voy a la cama Y ahora en el medio En otro O le alargaste Lindo pesque, eh Este es lindo Mucho pescado Le robó dos veces a la de atrás Sí, lindo que no Muy lindo Popular boca chica, ¿no? Mirá, se agarró de abajo y de arriba Como que le cerró la boca Muy bucachica ¿Por qué lo alargaste? Queríamos hacer filé para... ¡Ay, vos! Queríamos hacer filé para encarnar Y ahora te saco Sacá uno, dale O si no lo saco yo ¡Ah! Y otra vez se me escapó Metí repodrido Que acabo ese Te voy a pegar un balazo La próxima vez no traigo una escopeta No, marqué, está incorregible Ah, y ese déjamelo Que necesito carnal Ese es ideal para la carne Ese déjame Si, 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 dale, dale Vos defendés el camarón Yo lo odio Y lo sigo odiando Y lo voy a seguir odiando cada vez más Traés para acá Traés para acá Quebrame el cocate, por favor Porque a mí me da impresión Ahora sí, gracias No, no sabes Como no tiene video No sabes Claro, no sé A no tener bigote A no tener bigote No sé dónde agarrarlo Yo soy medio simplón Viste Para la pesca No, esas palabras No las vamos a usar Sí, sí, a mí me gusta A mí me gusta Porque para mí Para mí es halagadora No es insultante Yo te dije que iba a respetar Esa palabra Fuera de los Ir con escribirla de grupo Terrible, terrible Marque, terrible Marque con Su pejerrey Las boyas Cauque Increíble lo que marcan En el pique esas boyas La verdad Que estas boyas No vamos La verdad No, fuera de jodas Gracias a los amigos de Cauque Fuera de jodas Lo que marcan Yo también Tengo Una boyas Yo no puedo agarrar de manco Pero el pique te lo marcan Súper sensible Esta boyas La verdad Estoy enamorado Enamorado No, yo enamorado Estoy de mi mujer Nada más No, no Yo Ará, te di el pie Para que digas lo mismo Yo La verdad Que de mi señora Es otra categoría De mi señora Y de Cauque Tiene amor Para todo Yo la verdad Creo en el poliamor Tiene un corazón muy grande No, no Yo estoy enamorado De mi mujer Pero las boyas Me gustan mucho Elijo las Cauques Porque son pescadoras Ay amor Elijo las Cauques Corten, corten, corten Más delicado Terrible, terrible Marques Terrible, Marques Terrible Cauques Terrible El equipo Que se ha armado Impresionante Que línea Que línea No, no Todo La caña Como trabaja La Master Gill Esa también Impresionante Un equipo Impresionante La verdad Estoy Tribilis Si, si Si Tiene El reel Que es Perdón El reel Que es Vamos a empezar Por Redfish Bueno, lo estamos usando Un Redfish Redfish El modelo Es un 3000 Debe ser KHR2000 Ah, 2000 Mirá En realidad Que Gentileza de alguien Gentileza de alguien Escollera Escollera Tandillo Master Gill Redfish De Redfish Yo también tengo la Master Gill Que es un caño El reel Redfish Y la boya Cauca La diferencia Es que yo no pesco nada Pero Vi que tengo Si Y nos viste La gente de Sial La gente de Sial Gracias Que es de la gente de Sial Que hace ranto Que no los veo Si, ahora se estaban recuperando El Día del Padre Así que bueno Como recuperando Que tanto Les dejaron mucho ¿Eh? Le dije Necesitamos una camperita Una camperita Y se vendimos Toma el Día del Padre Y ahora Les vamos a vender Y bueno Ya pasó hace mucho El Día del Padre Que hagan nueva Y bueno Y gracias al supermercado ¿Cómo se llama el supermercado Que donó la picada? Donó la picada Tero La pagaste Hasta la manita Mi señora Dice Tu señora pagó La picada tuya Y que vamos a comer nosotros Sí Con la billetera mía Ah bueno Bueno Pero la pagó ella ¿Quién llevó la plata? No Hoy me doy cuenta Que la verdad No estamos pagando nada Pagué el combustible Nada El motor Hasta que YPF O YEL O YEL O Puma O la que quiera Eso Eso creo que no existe más No No Es action Action Ahora Bueno Gracias Mira la boya mía Mira la boya mía Mira la primer boya No se alcanza a ver con la cámara Mira la primer boya Acá va a tener un pique hermoso Si lo llego a ver de vuelta Huguito Decile que se queden solos Huguito por favor Vení la próxima vez que venga Marchiquita Explicale a los pescados estos Lo que vos decís Yo estoy de acuerdo con vos Pero explicale a los pescados estos Porque estos pescados no lo han entendido No saben la teoría No saben No lo han escuchado a Hugo Pescados estos Ah no Ahí está donde tira pesca Nada, nada Tiene la línea justa Parece que voy a cambiar la línea Tiene la línea justa Él tiene la línea justa ¿Cuándo? Son las boyas Cauque 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 No, yo no tengo esas boyas Yo sé que yo hoy no pesco Y yo tengo esas boyas Che, Tero Explicale por qué yo no Estoy sacando Y tengo las boyas Te han mandado Un juego de estas boyas para vos, Tero No es muy Se lo di al gordo No sé qué pasó No es muy cosa Gordo, ¿qué hiciste la boya mía? No sé cuál era la tuya Te la doy No tengo problema Vea el pique que tiene Ya, el podrido Y lo trae Y lo trae Y lo trae Guarda el enganchante En cualquier suelo En cualquier suelo lo trae Pero es chiquito Pero a mí no me importa Que fuera de ese tamaño Yo estaría feliz con ese tamaño Porque ¿Cómo se va a lo pecado? Tira y pesca Y todo, yo lo trae No, si recién sacaste Todo Todos los vengo sacando En el suelo otra Más chiquito ¿Qué tiene el suelo más chiquito? Sí, una forma más chica No pincan No, no, yo tengo el suelo Lo que mandó la gente Refish, qué sé yo ¿Verdad dónde está la diferencia? ¿Dónde? En el implemento asesino Ah, miren el tutorial A ustedes le sacan la carnada No, a mí ni me la sacan Yo sigo con la carnada Entonces le doy una segunda oportunidad Ah, pero si recién acaba de caer y pescaste Qué segunda oportunidad Yo le estoy dando la técnica Y no, no, no No, no Yo jamás se me ocurriría competir con vos pescando pejerrengas Jamás Y a uno que yo sé se le ocurrió No, no, por eso Y así le fue No, no, no No, jamás se me ocurriría Por acá viene Mar Que me dan la cámara a mí Se le fue Vamos a firmar los muchachos que salgan Buenas, buenas Bien, bien ¿Hasta dónde van? No, acá el fotelo Ah, bien Buenas Ah, pero es mucho callejito femenino Sí, sí, muchas señores ¿Y van todos para aquel lado? Es un deporte muy inclusivo Me parece que los saqué todos los pejerreyes Porque se cortó Ahora va a salir Marcelito a la cancha Con el filé de pejerrey Y al diate Cambió el viento O giró el bote Por lo menos Se le va a salir En esta ocasión Edición Gracias.